¿Tú no durmiste en el hotel, Francis Camerino? Porque cada vez que tú duermes en el hotel, me llama a las 3 de la mañana a preguntarme ¿Cómo te fue, amiguito? ¿En la pega? ¡Pancha quisiste anoche! Y ayer no me llamaste por teléfono. ¿A qué hora te contaste, Pancha? La verdad. Maca, cuenta. Cuenta la verdad. Mira, mira, las dos están muy pícaras. Fueron, se sacaron la foto, tomaron los canapesitos, tomaron sus copetitos, la hija echaron, le dijeron ¡Y! ¡Fuera! ¡Folo sí fue peor! ¡Delante la Pamela Gil y la Pamela Día no echaron pa' peor! ¡Delante mi enemigo! O sea, solo te faltó la Claudia Smith. ¿En serio? ¡Ay, qué perdoe! Llegó la Pamela Gil y va a saludar a La Pancha porque trabaja junto, no sé. Y dice, ¿y ustedes como el enemigo que hace acá adentro en la carpa VIP de Chile? ¿El enemigo? ¡Ah, lo mejor! ¡Ellas las denunciaron! Y la verdad que es que no denunciaron y no sacaron. ¡Ellas las denunciaron! ¡En serio! ¡Claro! Pero ellas se dieron cuenta que a ustedes las echaron, ¿o no? No, yo me hice la disimulada, a la amiguita, a la blena, a la blena. Y le dije a la niña esta... ...más simpática que nos echó. Dije, ok, me voy bien digna. Si la niña uno jamás se pierde. En la ruina, triste, en lo que sea, pero jamás. ¿Fuiste con tu prima? Y una pregunta es, ¿te fuiste con la copa en la mano o dejaste la copa al lado? No, dice... No. ¡Qué buena pregunta, Martín, pero en verdad se fue con la copa en la mano. Oye, pero Pancha, Pancha, cuando los vio la Pamela Gile, ¿ella lo hizo de manera disimulada? No. ¿O dijo... No, qué disimulada. Buenas noches. ¿Qué están haciendo ustedes? Los enemigos acá de Chile Vichy Girl. ¿Quién les ha dado permiso? ¿O sea, fue con un mozarrón tan grande? Sí, muchachita de estar acá hoy día. Todo el VIP se dio cuenta con lo que ella dijo. Pero por supuesto, porque si esa era la idea. Ustedes no entienden. Fue bien humillante esa parte. Le voy a contar algo. Tú también. Le voy a contar algo. Primero... Te apuesto que tú sabes cosas porque tienes contactos. Primero, en el VIP donde ustedes estaban, nunca iba a llegar Vicentico. Mero Maluma. Nunca iba a llegar Maluma. No quiere venir a conocer. No quiere venir a conocer. No quiere venir a conocer. Imposible que no llegue para allá. Es que a mí la paja me lo prometió. Me dijo, maquita, si entramos al VIP, vamos a conocer a Maluma, vamos a conocer a Vicentico, vamos a conocer a los auténticos decadentes. Pero usted no es mentiroso. Caí como una niña. Vamos a ir con Carlos Lara, que es el que trae a Vicentico. ¿Ya? Nos invitó a una fiesta a las tres de la mañana. Maca, yo no puedo ir a las tres de la mañana porque yo vine a trabajar y no vine a carreterar. ¿Te apuesto que fuiste a la fiesta? ¿Y tú? No, la maca, olvídate. Quería ir. Y después, ya mamé, a las tres, yo voy, yo voy, yo me tomo un taxi, yo voy. ¿Qué me echó la culpa a mí, Pancha? Yo le dije, yo mamá, no voy a ir porque yo vine a trabajar. ¿Dónde era la fiesta? Es verdad, es verdad que no estabas tan entusiasmada como ese, Pancha. No, yo, las dos estábamos súper entusiasmadas. ¿Qué hicieron? ¿Y el piso ahora? La verdad. Es súper injusto que me echó la culpa a mí nomás. Sí, es verdad, yo estaba súper entusiasmada, súper entusiasmada. La verdad, ¿qué hicieron después de que la echaron del VIP? ¿Dónde se dirigieron? La verdad. Mira, 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 te quiero decir algo. Tapale el oído, tapale el oído, por favor. Ya. Pancha, sí, escucha, ya. Esto es como si fueran en cárceles de cinta. Eso es, dale, dale. Vamos a tener testimonio, vamos a ver si coinciden o no. Muy mal, es cierto. A ver. ¿Qué hicieron? Mira, lo que pasa es que cuando nos echaron del VIP dijimos, ¿cómo nos vamos a ir de la quinta tan rápido? Obvio. Entonces, fuimos a nuestras posiciones que teníamos para ver el espectáculo a los fabulosos caídos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El asiento, al lado de la alcaldesa. ¿Qué haces? Ah, pero ¿tenían asiento? Teníamos asiento. ¿Y con dónde consiguieron esos asientos ustedes? Bueno, porque teníamos el pintuto Carlito Lara. Ya, pero contemos, pero un momento, contemos, un momento, para ahí. ¿Tu versión? Contémoslo de esos asientos, porque en La Pancha nos subimos a La Van. Ah, ya, ahí también tiene su historia. Porque nos subimos a La Van. Sí, que tenemos una historia ahí. La Pancha con un café en la mano en La Van, que la manchó toda, así que la producción tiene que pagar el café de La Pancha en La Van, está todo manchado. Bueno, y yo le dije, oye, qué bueno que fuiste al festival. Le dije, imagino que está ahí sentada en primera fila. O sea, la alcaldesa y yo. Porque se supone que era la alcaldesa, La Pancha, el ministro ejecutivo del canal, y la pancha con la vaca. Y me dice, J.P., es que no sabía dónde me sentaron. ¿Dónde? Como dónde te sentaron en la tercera fila, entonces. No me dijo. ¿Dónde? Están todos los rostros de televisión, están toda la gente que había pagado su entrada. Están todos los rostros de todos los canales. Están todos los canales atrás. Estaba Dimondo. Estaba Dimondo durmiendo. Sí, lo vieron. Y más atrás, me dijo, cuando recién se empieza a empinar la Quinta Vergara, ahí estaba yo. Cuando empieza la subida. O sea, le dije, está ahí súper atrás. Sí, amiguitos. Y nos fue muy bien la cuestión. Estábamos como en la platea alta. Pero las pincharon, las mostraron en la tradición. ¿Quiénes nos van a pinchar a la de antes? Sí, estábamos como colgando el árbol. Alí va del cerro. Estábamos colgando el árbol. Oye, las chas malas que les pasaron. Ya, pero espérame, pero igual nos pasó algo divertido. Le va a ser algo divertido. Le encontramos con alguien. Y ya está por suerte. ¿Con quién se encontró? Le encontramos con alguien del canal. ¿Con quién? ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Quién es? ¿Quién es? No, pero acompañado de otra persona del canal. Pero espérate. ¿Ah? ¿Qué andás? ¿Es pareja? No, no, es pareja. Dos compañeritos de trabajo. Dos hombres, dos mujeres. ¿Hombres? ¿Quién es? ¿De nuestro equipo? No, del equipo de entretención. ¡Uh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De la movida? ¿Ese es tu equipo? Ya sé que le estás hablando. ¿En serio? ¿Ejecutivo? Espérate. ¿Ejecutivo o rostro? Ejecutivo. ¡Oh! ¿Un señor ejecutivo? Señor rostro. ¿Quién es? ¿Uno delgado? ¿Un señor bajito? ¿Bajito? ¿Rubio? ¿Rubio? ¿Ya? Yo creo que si dejecutivo, mejor salgamos de ahí. ¿Ya había? ¿Ese aguchito de malta? Sí, sí. Mejor salgamos de ahí. ¿Vendí? ¿Ese aguchito de malta? ¿Ese aguchito de malta? Bueno, se volvieron a sentar. ¡Léjos la ubicación! ¡No, sin el trasero! ¡No, sin el trasero! ¡No, sin el trasero! Y sentarse, además, con esa sensación de que te tomaste la bucción rápido y quedaste con Martín. No, sin el trasero la tomamos. Y sentarse en la quinta, el trasero helado. ¡Helado! ¡Sí! Y a esa hora ya se acabaron los cofines, las cositas. Y uno viendo todos los dos trabajos felices de la vida y yo ahí, arriba, el cerro. Y viendo chiquititos a los artistas. ¡Humillada! ¡Humillada! Así veía a los artistas y se la pancha. ¡Empulsada del grito! ¡Sentarse en el cerro! ¡No, pero te digo algo! ¡Ah, no! ¡Cuenta la conversación que teníamos de Vicentigo! ¿Qué hablaban de Vicentigo? ¡No, yo no soy capaz de contar! ¡Ah, no lo podemos contar! ¿Cómo si no? ¡Ya! ¡No, pero de verdad, ni siquiera! ¡Seamos fracas! ¿Le gustó Vicentigo? ¡No veían de cerca! ¡No veían de cerca! ¡No veían de cerca! ¡Estaba lleno de gente! ¡Ele impositamos en el pasillo! ¡Agracias fuera! ¡Sí, el festival de vino! ¡Agracias! 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 ¡No me gustó la actitud de ustedes con la gente! ¡No me gustó esto que vayan y que digan ¡Ay, no! ¡Estaba lleno de gente! ¡Pues es festival de viña! ¿Qué querés? ¡Estoy diciendo a la gente! ¡Estamos diciendo! ¡Ale, vete a la gente! ¡Ale, vete a la gente! ¡Volo, chúfate! ¡Estamos diciendo que la gente te ha faltado!